Hola chicos, ¿cómo están chicos? Bueno, este video más que todo es porque vi una weá que no me gustó y que le quiero comentar porque me gusta comentar esta mierda siempre. Yo soy así y me gusta hablar de esta mierda. Bueno, vi un par de youtubers o un youtuber especial que hace videos mintiendo y dando información o poniendo un byte, o sea, un nombre que no es cierto, que no existe, que no hay, que no puede ser porque es mentira lo que está diciendo y te metes al video, escuchas el video de un ratito y después te das cuenta de que te mintió todo el puto video que no tiene perra idea de Pokémon, de Pokémon, ojo, no solo Pokémon GO, sino Pokémon en general y simplemente por los nombres por ponerlos porque es un hijo de la verga y lo único que quiere son visitas. Entonces, acá sale el bug para alucinar en el nuevo evento de tipo psíquico en Pokémon GO. Vi el video entero, no voy a decir quién chuchan fue, pero no tiene nada, no existe, no hay nada, no hay absolutamente nada. El tipo puso el título como este para que ustedes entren y vean la weá y el tipo se zurran a ustedes y no les interesa una mierda y pone nombres falsos. Después vi el segundo nombre que me causó más rabia aún, que pone ¿Qué pasa si uso Ditto contra Dioxter en un Pokémon GO nuevo? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué chucha pasaría si ustedes usen un Ditto contra un Pokémon? Más allá de que se transforme en ese Pokémon. Ni verga, loco, ni verga, porque es un Ditto de mierda y no hace nada, no hace absolutamente nada. Se transforma y adquiere los poderes de la weá y se acabó. Pero el tipo lo pone como si sucediera algo, no sé, increíble. Me molesta porque me molesta, me molesta que nuevamente ponga otro nombre de mentira que afecte y que ustedes lean eso y digan Oh, yo voy a entrar porque algo va a pasar. No pasa nada. Así que que se puede ir a la verga. No quiero decir quién es, pero me molesta. Entonces lo comento porque me molesta. Y después de eso, vi otro video más. Dije, bueno, pues, a ver, ya con uno, ya, ok, ya con dos, dije, ya no puede haber un tercero. Bueno, hay un tercero. Eh, y el tercero es, eh, déjenme buscarlo. Eh, Mítico, eh, no es un mes. Eh, no. Falta uno, a ver. Tengo que buscarlo por acá porque por aquí está. Eh, ya, acá está. Pone Pikachu con gorra Shiny. Pikachu con gorra Shiny. Con gorra Shiny. Eso quiere decir que Pikachu tiene una gorra Shiny. Es mentira, tampoco existe eso. Existe Pikachu Shiny, pero no con gorra Shiny. Después pone Eventos Halloween. Perfecto, eso es real. Y pone Dito Shiny en el código de Pokémon Go y más. Ok, a ver, quiero aclarar. Esto se puede dar como confuso, ok. Dito aún no está incorporado dentro del juego. Dito está metido en la meta. O sea, eso quiere decir que está dentro del juego, pero nadie lo puede capturar, ok. Ahora, de que está metido Shiny, sí está metido Shiny. O sea, ya lo incorporaron a la meta. O sea, ya está dentro de la base de Pokémon Go, pero no ha sido liberado. Entonces, hablar y o decir que Dito es Shiny en el código, no sé, tal vez hay gente que lo confunda. Pero me parece también un nombre medio falso para llamar simplemente la atención. Así que chicos, este video era eso simplemente como para comentarles mi opinión de que hay YouTubers grandes que hablan mierda. Y que la verdad que muchas veces ponen cosas que no son reales para que ustedes vayan y miren los videos. Así que eso, yo no soy hater de nadie. No me gusta porque no soy. Pero sí me molesta la mentira. Y esto es mentira. Así que se los dejo acá. Piénsenlo, tómenlo ustedes. Si les gusta bien, si no también. Ya saben, suscríbanse, dejenle a like, comenten, por favor, comparten el canal. Y apeten la campana arriba para que les lleguen mis notificaciones. Y si no, usen Twitter. Pero no se basen en esta verga porque hay mentiras todo el tiempo. Y este canal se dedica a eso. Se dedica a mentir todo el puto rato.